un saludo aquí desde Bogotá y que el señor ilumine con su gracia todo este día toda esta jornada y todo nuestro retiro hacemos una pequeña oración vamos a unirnos en esta oportunidad al corazón orante de Jesucristo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén Dios te salve padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del padre y del del hijo y del espíritu santo amén bueno hemos comentado en nuestra reunión anterior sobre la importancia de los padres de la iglesia sobre el don particular que indudablemente recibió nuestro padre san agustín y luego sobre esta obra que fue tan importante durante siglos la obra de doctrina cristiana y que después en cierto sentido quizás ha perdido un poco su lugar es una obra que para nosotros tiene verdaderos tesoros y nuestro retiro trata de demostrar eso nos acercamos a la obra nos acercamos a su autor y tratamos de ver tantas cosas que podemos recuperar a partir de a partir de a partir de a partir de doctrina cristiana yo quiero destacar algo se ha dicho a veces que este libro es fundamentalmente para digamos como un manual de predicación eso es cierto pero es mucho más que eso ya vemos y nos vamos a asomar a esa parte tiene criterios hermenéuticos profundos tiene metodología de aproximación al texto bíblico pero hay algo que no aparece demasiado es decir la parte estrictamente técnica lo que es la retórica en sí misma no es la que tiene el principal énfasis y con la ayuda de dios yo yo quisiera que empezáramos nuestra reflexión hoy tratando de situarnos en la intención del autor me explico san agustín da por descontado que se necesitan elementos técnicos se necesita una técnica para comunicar un mensaje una técnica que grandes oradores como Horacio como Cicerón indudablemente dominaron sí se necesita una técnica eso está claro pero por otra parte y esto para mí es lo más interesante lo que más le importa a Agustín es que la persona que va a utilizar esa técnica tenga dentro de sí la libertad interior la pureza de intención la experiencia de la gracia como para ser canal adecuado en la transmisión de las verdades divinas podemos decir que Agustín le interesa la predicación pero para eso lo primero que le interesa es el predicador lo primero que le interesa es qué está sucediendo en nosotros y eso significa cuáles son las convicciones que tenemos cuál es la calidad de fe que tenemos y cuál es el corazón con el que vamos a hablar creo que esta aclaración nos ayuda a situar el libro primero de los cuatro libros sobre la doctrina cristiana porque yo por lo menos me llevé una sorpresa cuando descubrí esta obra de Agustín me llevé una sorpresa resulta que en nuestra tradición dominicana tenemos un libro que se llama la formación de los predicadores de erudición e predicatorum que fue escrito en el siglo XIII por un maestro de la orden Humberto de Romanis y él pues habla mucho sobre la predicación y sobre cómo predicar yo estaba esperando algo semejante en de doctrina cristiana y resulta que Agustín agarra el tema mucho más profundo agarra el tema desde antes desde la raíz y la raíz está en cuál es la pregunta es esa el tema fundamental es ese cuál es la calidad del que va a hablar del que va a enseñar del que va a predicar primero la gran inquietud de Agustín en primer lugar es qué está sucediendo en ti tú que vas a hablar de Dios tú que vas a compartir la palabra de Dios tú que vas a evangelizar empieza por por examinar qué hay en tus convicciones en tus pensamientos es decir en tu mente y qué hay en tu corazón y sorprendentemente la conclusión a la que va a llegar en este primer libro al cual le vamos a dedicar esta predicación y la siguiente Dios mediante la conclusión a la que llega Agustín es que hay que preguntarse si el amor amor a Dios amor al prójimo si el amor tiene la prelación en ti si somos personas antes de saber si tenemos el mejor tono de voz o el mejor uso de micrófonos diríamos hoy la primera y gran inquietud es el amor ha vencido en ti hasta el punto de que amar amar a Dios amar al prójimo es el criterio de tu vida antes de ser el criterio de tus palabras esa atención al sujeto que habla al sujeto predicador es la que explica la estructura de este libro primero porque el libro primero de los cuatro ya lo hemos dicho varias veces el libro primero en cierto sentido lo que hace es como un estudio o un resumen de los fundamentos de la vida cristiana con lo cual se sitúa que es la Biblia que es la Sagrada Escritura para nosotros y también se sitúa la pregunta cuál es el lugar que tiene la Escritura en nosotros como quien dice antes de antes de ser influyentes en otros preguntémonos si la Escritura ha influido en nosotros influir fluir adentro antes de tener poder sobre otras vidas se trata de preguntarnos y de aclararnos si la palabra y si la vida de Dios ya tienen poder en nosotros esa es la gran inquietud de eso es de lo que se trata ¿y cómo se hace ese examen? pues repito al principio uno puede quedar desconcertado hace unas distinciones un poco filosóficas ya las vamos a ver en un instante unas distinciones un poco filosóficas entre lo que es una cosa y lo que es un signo luego entre lo que es gozar de las cosas y lo que es usar las cosas y a partir de ahí se plantea en dónde está el verdadero gozo para llegar a la respuesta de que el verdadero gozo se encuentra en Dios y de ahí conducirnos al lugar que tiene el amor dentro de la vida cristiana y de ahí conducirnos al lugar que tiene Cristo como revelación de la plena sabiduría de Dios en nosotros es todo un camino es un itinerario pero lo fundamental de ese itinerario es que al mismo tiempo pone los fundamentos de la predicación y le hace todo un examen al predicador la manera como vamos a proceder en esta charla mis amigos es tomando algunas frases o sea vamos a hacer una especie de comentario tomamos algunas de las frases unos ocho textos un poco más de ese libro primero en esta charla y otro tanto en la siguiente y vamos comentando siguiendo en general ese camino ya vemos cuál es el propósito del camino el propósito es recuperar los fundamentos de nuestra fe situar adecuadamente la escritura en el conjunto de la lo que nosotros hoy llamamos historia de la salvación y mientras hacemos ese proceso preguntarnos dónde estamos nosotros y qué impacto tiene ello en nosotros qué impacto tiene esto en nuestra vida claramente claramente lo que quiere Agustín es que seamos buenos en la técnica pero antes de ser buenos en la técnica de lo que se trata es de ser buenos ante Dios no somos actores no se trata de hacer una representación o de hacer un papel se trata de ser buenos adentro para que sea bueno lo que sale de nosotros por ejemplo cuando compartimos la palabra por ejemplo cuando predicamos ese es el ese es indudablemente el propósito de San Agustín entonces le he puesto una especie de subtítulo ese es mío le he puesto un subtítulo como por orientarnos a ese libro primero asentar bien los fundamentos y ahí aparece en pantalla primera parte porque repito si Dios permite la segunda parte será en la segunda charla contamos también dentro del libro primero pues lo que va antes que es relativamente breve que es el prólogo primer punto necesitamos ser enseñados también cuando se trata de la sagrada escritura en el prólogo lo que trata Agustín es sobre aquella situación de los que descubren el querer de Dios la voluntad de Dios o la sabiduría de Dios sin mucho estudio o sea el tema del prólogo es de verdad tiene uno que prepararse en estos temas o simplemente lo que se necesita es contar con la inspiración de Dios recordemos que hay pasajes de la escritura que casi parecen prevenirnos contra una preparación por ejemplo Jesús dice que cuando estemos delante de reyes o en tribunales no tenemos que preocuparnos de lo que vamos a decir en aquel momento se os inspirará entonces que tanta preparación necesitamos que tanto debe prepararse uno y la respuesta a la que él llega es que si necesitamos ser enseñados efectivamente Dios es libre y Dios puede comunicar su sabiduría por eso se habla del don de ciencia infusa Dios puede comunicar su sabiduría y conocimiento pero si Dios puede hacer algo extraordinario no quiere decir que tenga que hacerlo y el hecho de que haya cosas extraordinarias que Dios puede hacer no significa que nosotros no hagamos nuestra parte es algo parecido a lo que sucede con la sanación Dios puede sanar milagrosamente una persona pero si estoy enfermo pues debo hacer lo posible por curarme entonces Dios puede curar también nuestra ignorancia con el don por ejemplo de ciencia infusa Dios puede hacer eso pero no vamos a obligarle a que lo haga entonces las palabras suyas son evitemos tales experimentos engreídos y peligrosos a lo que se refiere es a las personas que están esperando como una gran revelación o están esperando repetir la experiencia de Pablo que dicen segunda Corintios que estuvo en el tercer cielo entonces en vez de estar esperando una revelación extraordinaria en vez de estar esperando una revelación privada diríamos también dice evitemos tales experimentos engreídos y peligrosos y más bien pensemos que el mismo apóstol San Pablo a pesar de haber sido humillado e instruido por la voz celeste fue enviado a un hombre para recibir de sus manos los sacramentos ese fue Ananías según cuenta Hechos 9 y ser incorporado a la iglesia así mismo un ángel anunció al centurión Cornelio que habían sido oídas por Dios sus plegarias y aceptadas sus limosnas y no obstante es confiado a Pedro para adoctrinarle de quien no sólo recibió los sacramentos sino que también oyó lo que había de amar creer y esperar es decir lo que está afirmándonos es que de modo ordinario Dios puede hacer siempre cosas extraordinarias pero de modo ordinario recibimos la gracia que viene de Dios la recibimos a través de otras personas esto vale para la instrucción esto vale para la corrección esto vale para los sacramentos en la economía de la salvación Dios ha querido que nosotros siendo imperfectos como somos seres humanos y muy inferiores ontológicamente a los ángeles nosotros tengamos ese don y al mismo tiempo ese deber de ayudarnos unos a otros y los ejemplos pues son magníficos no Pablo que recibe la conversión de Dios y sin embargo se incorpora a la iglesia a través de Ananías también hay otro pasaje cuando en Gálatas dice el mismo Pablo fui a visitar a Pedro Santiago y Juan los considerados columnas de la iglesia para ver si yo había corrido en vano es decir pertenece a la economía de Dios que unos y otros nos ayudemos de tal manera que cae por tierra aquel método el método de Lutero cuando decía mi Biblia y mi conciencia por supuesto quitando de en medio a la iglesia lo que está diciendo en el prólogo de toda su obra Agustín es que no es que pertenece a la economía de Dios que exista algo que se llama iglesia iglesia que es imperfecta con autoridades que son imperfectas con maestros que no son perfectos pero el camino ordinario es ese y porque Dios lo ha escogido por eso nosotros sabemos que es importante por eso estamos convencidos de que es importante entonces esto nos invita a la a la humildad y nos invita a reconocer el don de Dios en los hermanos eso con respecto al prólogo el plan de la obra también aparece ahí enseñar a encontrar el sentido y luego enseñar cómo compartirlo lo que está destacado lo que ustedes ven en pantalla y está destacado o sea en negrita es el resumen que yo intento hacer los textos que están en letra plana pues son tomados de una traducción traducción por supuesto al español de la obra entonces dice Agustín dos son los fundamentos en que se basa toda la exposición de las divinas escrituras en el modo de encontrar las cosas que deben ser entendidas y el modo de explicar las cosas que se han entendido encontrar y explicar se parece un poco a ese lema informal que tenemos los dominicos no contemplar y llevar a los demás lo contemplado encontrar las cosas que deben ser entendidas y luego explicarlas porque se han entendido primero disertaremos sobre el modo de encontrar después sobre el modo de exponer eso lo dice en el número uno del libro uno las citas a partir de aquí pues son del libro primero y entonces viene esa clasificación que es una clasificación como metafísica entre cosas y signos y entre el verbo gozar y el verbo usar yo quiero anticiparme aquí diciendo algo el verbo usar el verbo usar es un verbo muy fuerte en el castellano actual cuando hablamos de usar casi que estamos declarando la inferioridad de aquello que usamos lo que usamos no tiene voluntad lo que usamos es puro instrumento lo que usamos tiene un valor solamente relativo el verbo correspondiente en latín el verbo uti utor el verbo uti no es no tiene ese carácter como 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 de casi desprecio o de menosprecio el el punto fundamental aquí es que hay cosas que pertenecen al fin y hay cosas que son más bien medio entonces lo que pertenece más al fin es aquello que gozamos lo que está como instrumento como camino como medio para otra cosa es aquello que usamos gozar y usar vamos a ver cómo lo plantea él aquí llamamos signos es decir a todo lo que se emplea para dar a conocer alguna cosa por lo tanto todo signo es al mismo tiempo alguna cosa pues lo que no es cosa alguna no es nada pero no toda cosa es signo observemos la relación que hay entre esto de cosa y signo y lo que hay entre gozar y usar el signo sirve de medio el signo es una cosa pero el signo sirve de medio medio para llegar a otra cosa es lo mismo que pasa con el usar y el gozar lo que se usa es lo que se goza es tiene carácter de fin el signo sirve de camino para otra cosa el usar sirve de camino o medio para otra cosa gozar es adherirse a una cosa por el amor de ella misma usar es emplear lo que está en uso para conseguir lo que se ama si es que debe ser amado siendo peregrinos que nos dirigimos a Dios en esta vida mortal si queremos volver a la patria donde podemos ser bienaventurados hemos de usar de este mundo más no gozarnos de él entonces ahí es donde son importantes las aclaraciones que hemos empezado el mundo es para usarlo y Dios es para gozar o la tierra es para usarla y el cielo para gozar más o menos ese sería el esquema lo que en todo caso quiere el santo es que nosotros tengamos claro de qué es camino y qué es meta qué es medio y qué es fin que no perdamos esa perspectiva esa es la importancia que tienen estos textos porque cuando nosotros empezamos a tomar los medios como fines en ese momento perdemos la capacidad de amar a Dios de darle su lugar a Dios de darle orden a nuestra vida y de ser útiles para que otros también ordenen su vida cuando los medios se vuelven fines esa es la importancia que tiene esto entonces en un lenguaje tal vez más cercano a nosotros lo primero que quiere Agustín es que nosotros tengamos claro qué es medio y qué es fin en nuestra vida la cosa que se ha de gozar es el padre el hijo y el espíritu santo es decir la misma trinidad por supuesto nosotros jamás llamaríamos cosa a la trinidad pero pues recordemos que en latín ese cosa es res y res aunque suele traducirse por cosa muchas veces significa realidad es es la realidad entonces esta realidad que se ha de gozar es el padre el hijo y el espíritu santo por cierto comento aquí estoy siguiendo una traducción que aparece en la conocida página augustinus punto it en la sección en español la traducción que utilizo es la de balbino martín pérez de la orden de san agustín entonces me parece que bueno pues por supuesto es una excelente traducción pero me parece que hay cosas que podrían mejorarse por ejemplo esto lo dice él así la cosa que se ha de gozar pues creo que se puede decir la realidad en donde está el gozo entonces démonos cuenta que la primera gran distinción la primera aclaración que hay que hacer es que en esta vida hay cosas que son medio y hay cosas que son fin y las realidades que son fin son las realidades que permanecen son las realidades eternas son las realidades perfectas en bondad sabiduría y belleza y esa realidad de la que todo dimana y a donde todos nos dirigimos es Dios trinidad ese es el ese es el primer punto para ubicarnos ese es el gran marco el marco más externo y más amplio de referencia es eso para que nos ubiquemos hacia allá vamos Dios es inefable y sin embargo de él hablamos y hacia él nos dirigimos este análisis es precioso es fino fino la palabra inefable en español inefabilis en latín pues quiere decir lo que no se puede fablar lo que no se puede hablar lo que está más allá de las palabras entonces Dios está más allá de las palabras pero el análisis de esas de esas genialidades que tenía Agustín pero al decir que Dios está más allá de las palabras estoy usando palabras para decir que Dios está más allá de las palabras Dios es inefable y si fuese inefable lo que fue dicho por mí no hubiera sido dicho por mí ese es Agustín ese es Agustín oiga 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 esa frase si fuese inefable lo que fue dicho por mí o sea si no se pudiera decir lo que yo dije entonces yo no hubiera podido decirlo en ese orden de ideas tampoco debe denominarse a Dios inefable pues cuando esto se dice algo se dice o sea al momento decir que Dios es inefable pues ya estoy diciendo algo no sé qué lucha de palabras existe porque si es inefable lo que no puede ser expresado no será inefable lo que puede llamarse inefable estos juegos de palabras no son puro entretenimiento llamémoslo así estos juegos de palabras nos están mostrando la absoluta superioridad de Dios y por consiguiente la absoluta superioridad de ese fin al que nos dirigimos sobre todo hay que tener en cuenta una cosa que si se está hablando del Dios inefable y se está reconociendo que Dios es inefable como tiene que ser nuestro discurso sobre Dios nuestro discurso sobre Dios no puede ser discurso de aquel que posee a Dios creernos dueños de Dios creer que podemos explicarlo creer que podemos entenderlo es negarlo y sin embargo tenemos que hablar de él hablamos de él en la teología hablamos de él en la moral hablamos de él en la liturgia hablamos de él cuando predicamos entonces ya esto nos va dando el tono que debe tener el predicador el predicador así como el sacerdote cuando lleva el santísimo suele ponerse la capa pluvial pues la capa que necesita el predicador es la capa de la adoración y de la humildad porque va a referirse a algo que le supera que le trasciende que está más allá de toda palabra eso es lo que tenemos que destacar aquí entonces yo no puedo hablar como dueño solo puedo hablar como siervo y al hablar de Dios esto me fascina al hablar de Dios mi tono mi actitud han de transmitir el asombro estoy hablando de algo que está más allá de lo que yo mismo puedo decir entonces ¿cómo he de compartir la fe? con la humildad del que no es dueño y con el asombro del que se ha asomado he recibido un destello ese destello me produce asombro pero la grandeza de lo que vi me produce humildad asombrados y humildes por ese Dios que lo trasciende todo debiendo gozar de aquella verdad que vive inmutablemente y por la cual el Dios Trinidad autor y creador del mundo cuida de las cosas que creó debe ser purificada el alma a fin de que pueda contemplar aquella luz y adherirse a ella después de contemplada entonces aquí están las tres características del buscador de Dios que son también las tres características del predicador del testigo del evangelizador humildad porque el misterio le supera asombro porque un destello ha llegado a su alma y pureza porque quiere recibir más de esa luz humildad asombro y pureza estamos apenas en las primeras páginas y yo creo que ya estamos viendo hacia donde nos quiere llevar este santo doctor a esta purificación la podemos considerar como cierto andar y navegar hacia la patria y con otra de sus genialidades dice Agustín no nos acercamos al que está presente en todos los sitios por movimientos corporales sino por la buena voluntad y las buenas costumbres nos hace recordar lo que dice santo Tomás de Aquino en el prólogo de la segunda parte de la suma teológica cuando dice cada decisión que tomamos es un paso que nos acerca o nos aleja de Dios entonces nuestra vida es camino nuestra vida es purificación quinto la sabiduría de Dios ha querido venir a nosotros teología de la encarnación cuando se dice que vino a nosotros la sabiduría de Dios se da a entender que no vino recorriendo espacios locales sino apareciéndose a los hombres en carne mortal vino allí donde estaba porque estaba en el mundo que fue hecho por ella en conclusión el mundo en la sabiduría de Dios no podía conocer a Dios por la humana sabiduría y se hace esta pregunta tan bella ¿por qué vino si ya estaba aquí? pues hace alusión claramente al prólogo de San Juan ¿por qué vino si ya estaba aquí? solo porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación y antes de describir lo que nos presenta como teología de la encarnación San Agustín yo quiero destacar lo que implica esta frase agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación eso pues está tomado de la primera carta a los corintios ¿no? cuando Pablo analiza lo de la sabiduría griega y la necedad judía y la predicación de la cruz agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación entonces vamos aquí recopilando llamémoslo así el talante espiritual el perfil espiritual de un evangelizador según San Agustín vayamos recogiendo dijimos que se necesitaba humildad porque Dios nos trasciende que se necesita asombro asombro porque Dios se ha dejado ver y nos fascina nos maravilla nos enamora se necesita pureza porque queremos más de esa luz y entendemos que solo los limpios de corazón verán a Dios pero ahora apareció otra cosa se necesita gratitud porque es regalo que nosotros podamos saber de él entonces esas cuatro características para mí ya son un retrato de lo que es un evangelizador de lo que es un misionero de lo que es un predicador humildad asombro pureza gratitud y ahora mira como describe la encarnación esto está en las palabras que siguen esta es la teología agustiniana clásica de la encarnación empezando por el verbum mentis la palabra que estaba en la mente del padre o sea aquí conecta el tratado de trinitate con el tratado de doctrina cristiana de la predicación la teología especulativa se vuelve misionera en estas palabras que vamos a leer así como al hablar el sonido se hace palabra de lo que llevamos en el corazón a fin de que lo que llevamos en el alma penetre en el oído del que oye lo que llamamos lenguaje sin que nuestro pensamiento se convierta en este sonido sino que permaneciendo íntegro en sí toma sin menos cabo de algún cambio propio la forma de voz mediante la cual penetran los oídos igualmente la palabra de Dios sin mudanza se hizo carne y habitó entre nosotros hágame el favor esa es la descripción de la encarnación según San Agustín es lo que se llama la aproximación psicológica al misterio trinitario en San Agustín ahí lo tiene usted el pensamiento sigue siendo pensamiento y permanece como pensamiento cuando yo pronuncio la palabra el pensamiento no se vuelve sonido y sin embargo el pensamiento está en el sonido así también sin dejar de ser Dios se hace hombre sin dejar de estar junto al padre está junto a nosotros esa característica de la sabiduría encarnada es la que hace posible que cuando nosotros hablamos de Dios al mismo tiempo estemos abriendo campo a lo que él mismo hizo o dicho de otra manera nuestro hablar de Dios en la predicación en la misión en la evangelización en la catequesis nuestro hablar de Dios no es sino abrirle puertas al Dios encarnado nosotros nosotros no hacemos otra cosa sino propiciar facilitar el encuentro entre el Dios encarnado y las personas a las que servimos ya se trata de niños en un colegio de fieles en una parroquia de enfermos en un hospital campesinos o pobres o indígenas en una misión nuestra tarea es simplemente abrirle espacio al Dios encarnado porque es él el único que tiene autoridad para hablar de Dios porque él es el único que estando aquí está junto al padre es el único que siendo sonido es pensamiento sanados por Cristo la medicina de la sabiduría se acomoda a nuestras heridas por la toma del hombre es decir por el hecho de hacerse hombre la medicina de la sabiduría se acomoda a nuestras heridas por la toma del hombre curando algunas veces por medio de cosas opuestas y otras por semejantes mire esta comparación tan hermosa así como el que cura las heridas del cuerpo unas veces aplica remedios opuestos lo frío a lo cálido a lo seco lo húmedo y así de este modo y otras en otras ocasiones se vale de los remedios que son semejantes y por lo tanto usa un pañito redondo para una herida redonda o un retazo alargado para una herida alargada y aún no emplea la misma ligadura para todos los miembros sino que adapta la semejante a los semejantes así esa es la comparación esa es la analogía así la sabiduría de Dios para curar al hombre se presentó ella misma con el fin de sanarlo entonces esta es la segunda humildad del predicador la primera humildad del predicador es entender que Dios supera toda predicación y toda palabra porque él es inefable la segunda humildad del predicador es darse cuenta que el único que es medicina es Cristo es decir la sabiduría que se encarnó que está entre nosotros y que por consiguiente como antes he tratado de decir lo nuestro es simplemente abrirle puertas a esa sabiduría la sabiduría de Dios para curar al hombre se presentó ella misma con el fin de sanarlo ella es el médico y la medicina y entonces antes dijo que las medicinas a veces son lo contrario para curar lo contrario y otras veces son lo semejante para curar lo semejante ahora le aplica eso a Cristo mire esa teología de la encarnación en San Agustín como el hombre cayó por la soberbia empleó la humildad para sanarlo ahí utilizó lo contrario fuimos engañados por la sabiduría de la serpiente y fue necedad para los que despreciaron a Dios y la que se llama ignorancia es sabiduría con la que se vence al demonio entonces frente a la sabiduría de este mundo que termina siendo pura astucia frente a esa sabiduría Cristo entra con la necedad de su despojo de su kénosis de su pobreza radical y finalmente de su cruz ahí está sanando la sabiduría con la necedad nosotros morimos por usar mal de la inmortalidad Cristo usó bien de la mortalidad para que vivamos nosotros entonces nuestro error con la inmortalidad lo curó él con su mortalidad ahí está curando lo contrario con lo contrario pero también está lo semejante habiendo depravado su alma la mujer dio entrada a la enfermedad permaneciendo íntegro el cuerpo de la virgen brotó la salud la mujer al principio la mujer en la salvación esta es la sabiduría que se ha hecho presente y recuerden por favor estamos describiendo los rasgos fundamentales del evangelizador no los queremos perder humildad asombro pureza y gratitud bueno y el ser humano que aquí se suscita nos dice aquí se suscita la gran cuestión si el hombre debe gozar de sí mismo o usar o si gozar y usar recordemos lo que significan estas palabras el sentido general de estas palabras en latín que era la lengua de él se nos ha dado un precepto de amarnos unos a otros pero se puede preguntar se debe amar al hombre por causa del hombre o por otra causa o por otra cosa distinta recuerde usted que gozar significa tomar algo como fin usar significa tomar algo como medio es decir como camino hacia algo más si se le ama por él es gozar si se le ama por otro motivo es usar de él eso suena horrible en el castellano actual no sé cómo se traduciría mejor pero siempre tenga presente lo que significa usar es decir la pregunta que se está haciendo aquí es si el ser humano es medio o es fin eso es lo que se está preguntando a mí me parece que debe ser amado por otro motivo pues lo que debe amarse por sí mismo constituye en sí mismo la vida bienaventurada como quien dice no pretendas encontrar en ti ni pretendas encontrar en otros un fin esto vale por ejemplo para el matrimonio pretender encontrarlo todo en una mujer o pretender encontrarlo todo en un hombre es un error esa vida bienaventurada aunque todavía no la poseemos sin embargo su esperanza nos consuela en esta vida y luego se refiere al amor que uno puede tener por sí mismo si se ama a sí mismo por sí mismo no se encamina hacia Dios pues dirigido a sí propio se aleja de lo inmutable yo le veo mucha actualidad a estas palabras que están en el número 21 del libro primero le veo mucha actualidad a estas palabras porque porque fíjate todo ese lenguaje que hay hoy en el mundo cree en ti tú te lo mereces pon tus metas trabaja por lo tuyo no importa lo que los demás opinen tú eres feliz tú da la impresión de que en el mundo moderno de alguna forma quieren encerrarnos en una especie de prisión pero es una prisión a la que se le pone el nombre bonito de yo yo mismo yo y mis derechos pero es una prisión porque privando al hombre de lo que es superior y mejor que el hombre y es verdadera meta del hombre se está empobreciendo al hombre y por consiguiente tampoco puede estar la felicidad simplemente en manejar a otros o dominar a otros es el daño de pretender el lugar de Dios dominando a otros juzga el hombre que ha conseguido un gran triunfo si logra dominar a sus compañeros es decir a otros hombres porque es innato al alma viciosa apetecer de extraordinaria manera y exigir como cosa de vida lo que propiamente se debe al único Dios no encontrarás plenitud ni felicidad en otro que no sea el Señor esta clase de análisis que aparece aquí sobre lo que es bienaventuranza lo que es medio y lo que es fin uno puede encontrarla en otros autores por ejemplo en las primeras cinco cuestiones de la prima secunde de la suma teológica en el estudio de la bienaventuranza encontramos con otro estilo no con este estilo literario que es tan sabroso de San Agustín en otro estilo en un estilo más formal y escolástico pero encontramos estas mismas ideas y sorprende la conclusión que saca Agustín cuando se le quita el lugar a Dios el amor de sí mismo hay que llamarlo odio es decir que aquellos que pretenden encerrarnos simplemente en nuestros intereses aquello famoso de lucha por tus metas pon tus objetivos tú lo puedes lograr tú y solo tú tú con lo tuyo están odiando al ser humano son los odiadores del ser humano porque le están privando del bien mayor es como una persona se me ocurre esa comparación como una persona que se siente feliz porque le dan y le dan droga pero están destruyendo su cuerpo están dejando de nutrirlo están acabando con su vida pero él cree que es feliz entonces aquí también entendemos la misión básica del predicador la misión básica del evangelizador solo puede ser una derribar ídolos pero pero para que brille el que nos ha amado para que aparezca y triunfe la sabiduría encarnada mire la conclusión es inícuo querer que le sirvan las cosas que son inferiores al hombre no queriendo él servir a lo que le es superior entonces solamente cuando el ser humano encuentra su lugar y encuentra a quien servir y amar solamente ahí encuentra también su felicidad y toda la obra de la evangelización es para eso para eso para que pueda descubrirse eso cualquier otra cosa incluyendo el mejoramiento de la sociedad incluyendo otros temas que son importantes pero que son secundarias en el fondo es odio al hombre nos dice San Agustín no es que esté mal de ninguna manera está mal el querer a las personas o el buscar bienes para este mundo lo que usualmente llaman nuestros obispos promoción humana la promoción humana que incluye la justicia social que incluye la ecología que incluye la fraternidad universal todo eso está muy bien pero si nos quedamos ahí si no estamos dando el bien mayor más parecemos odiadores que amadores del ser humano bueno ahí tenemos el primer retrato de lo que es un evangelizador persona que camina en la humildad el asombro la pureza y la gratitud persona que se ha encontrado con la sabiduría de Dios en Cristo y que trata de abrirle paso a esa sabiduría para que caigan los ídolos y para que triunfe Dios porque en ese triunfo está nuestro bien está nuestro gozo que nadie puede arrebatarnos bueno aquí vamos caminando en el libro primero de doctrina cristiana gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén